En contexto Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? José Cardoza nos informa La feligresía del reparto divino niño de El Viejo en Chinandega denunciaron robo y destrucción en el atrio y la casa cural del templo de la comunidad la que fue perpetrada por sujetos desconocidos mientras el párroco de la iglesia se encontraba detenido tras un accidente de tránsito Otra pobladora indignada contó que los acrílegos se robaron el tanque de gas de la iglesia las llantas de un triciclo y la merienda que se les da a los niños detalló una madre de familia que tuvo noticias del acto delincuencial se declaró molesta y ofendida Este lunes 8 de mayo se cumplen 43 años de la primera aparición de la Virgen de Coapa y esta vez en redes sociales los católicos que peregrinaban hacia el santuario en Chontales han señalado que la policía no los dejó pasar en sus vehículos En las actividades de esta mañana había poca presencia de fieles en el santuario algo que es inusual puesto que tradicionalmente desde el 7 de mayo se empiezan a congregar los católicos devotos para participar en la vigilia la cual fue suspendida este año por motivos de fuerza mayor según se indicó La ceremonia de ordenación sacerdotal del diácono nicaragüense y exerreo político de la dictadura Ortega Murillo Raúl Antonio Vega no fue pospuesta como se dijo inicialmente este lunes sino que fue aplazada por falta de elementos necesarios que a la larga harían inválida esa ordenación La diócesis de Pensacola, Talasís, Estados Unidos emitió un comunicado oficial a través de su sitio web en el que deja claro que el diácono Vega ya no será ordenado sacerdote mientras no se cubran todos los requisitos necesarios Al menos 29 trabajadores de empresas privadas habrían utilizado certificaciones de la caja costarricense del seguro social con datos falsos para cobrar entre octubre del 2019 y el 8 de septiembre del 2020 dinero de una supuesta pensión por invalidez a la que no tenían derecho En apariencia, estas personas recibieron ayuda de otro ex trabajador que tenía un contacto en el Banco Popular para agilizar la entrega de dinero del régimen obligatorio de pensiones Gracias a ese intermediario habrían obtenido declaraciones falsas de la gerencia de pensiones de la caja costarricense del seguro social las cuales decían que contaban con una pensión por invalidez informó este lunes el diario La Nación de Costa Rica Y en el ámbito internacional la OTAN puso en alerta a su fuerza aérea en respuesta al peligroso comportamiento de un avión ruso que en la víspera se acercó a un avión polaco mientras se realizaba una patrulla en el Mar Negro para la Agencia de Protección Fronteriza Frontex de la Unión Europea Los desercamentos de la Policía Aérea de la OTAN han sido puestos en alerta en respuesta al peligro comportamiento de un avión militar ruso en las cercanías de un avión polaco Frontex sobre el Mar Negro cerca de Rumania el viernes indicó un portavoz de la OTAN a Europa Press Para Café con Voz, José Cardosa Gracias José por tu resumen Recuerde que Sweetwater Dental Clinic está esperando que usted revise su dentadura revise su sonrisa para que usted pueda mostrarla siempre plena y orgullosamente allá en la 105-00 West Flagler 305-223-7766 es el teléfono que debe marcar para que haga su sitio y el doctor Maxwell Cárdenas y su equipo estarán esperándole para la endodoncia la extracción de piezas con o sin porcelana para el problema que tiene de apiñamiento de dientes separación de dientes una limpieza dental para que quede más limpio que un coco por dentro así de blanco se van a ver sus dientes y entonces usted obtiene todos estos servicios allá en Sweetwater Dental Clinic 105-00 West Flagler La dictadura siguió con su política de sembrar terror y otra periodista esta vez una caribeña Hazel Zamora Hernández fue secuestrada por la guardia de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Managua cuando viajaba en un autobús acompañada de sus dos hijos fue allanada su casa en Bluefields también y la acusaron en el juzgado noveno distrito de la dictadura sin especificar ningún delito la acusación fue fechada el 3 de mayo imagínense ustedes y estaba junto a su niña de 11 años y un varoncito de 6 que tiene un problema de discapacidad cuando fue secuestrada usted se imagina el nivel de impacto que puede tener en un niño y en una niña ver que de pronto un autobús se monta o la policía la está buscando y le dice usted bájese y usted también a los niños bájense y se lo llevan a todos o sea usted se imagina el nivel de impacto psíquico y emocional que le está provocando a dos niños esta situación pues eso hicieron y parte sin novedad diría mi abuelita que en paz descansa parte sin novedad ya está secuestraron te la llevaron entonces ahora la hacen firmar al igual que más de 50 personas que son ya son secuestrados políticos también nada más que están en sus casas oígame bien de nuevo no están en sus casas libres son secuestrados políticos y los tienen en sus casas para no decir que están presos pero están secuestrados están en sus casas todos los días tienen que ir a firmar un documento ante un mentecato uniformado o ante un leguleyo que hace de juez en un en una oficina del poder judicial de la dictadura es impresionante esto no ahora quieren dibujarla o la están dibujando como que no son son presos políticos no es cierto por supuesto que lo son las razones por las que los están juzgando supuestamente a la mayoría de ellos es traición a la patria y menoscabo a la integridad nacional o sea son presos políticos son secuestrados políticos y Heysel es una más que es lo que no quiere entenderlos en una cárcel para que no digan que son secuestrados políticos pero son secuestrados políticos si lo son y tenemos que decirlo siempre no podemos decir no podemos nosotros mismos darle a la dictadura elementos para que niegue su barbarie sus tropelías porque ahora como ya no lo llevan a una cárcel entonces la gente de repente en el imaginario colectivo queda como no pero están en sus casas pero tienen una orden a ver no pueden salir de Nicaragua y tienen que ir todos los días a presentarse de nuevo ante un mentecato uniformado o ante un ley o una oficina del poder judicial de la dictadura eso es ser preso nada más que estás en tu casa como tenían a Cristiana Chamorro como tenían a Jaime Arellano como tenían al profesor Edgar Parrales como tenían al ex embajador Mauricio Díaz a Pedro Joaquín Chamorro a Francisco Aguirre en esa casa hasta que lo devolvieron igual a José Adán Aguirre hasta que lo devolvieron a las ergástulas del régimen pero eso es estar secuestrado eso es ser secuestrado político es decir que los secuestrados políticos a estas alturas son más de 100 ya de nuevo pues son 38 incluyendo a Monseñor Orlando Álvarez los que estaban contabilizados después en Semana Santa vinieron pa 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 agarrando a uno a otro a otro a otro incluso el periodista Víctor Ticay que a estas alturas a estas alturas nadie sabe que va a pasar con él corresponsal de Canal 10 dicho sea de paso Geisel Zamora es corresponsal de Canal 10 también en Bluefields va 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 a poder seguir trabajando Geisel en estas condiciones difícil no creo y además hay que recordar que otro periodista William Aragón de Esteli también fue de las personas que la semana pasada más de 50 que fueron secuestrados entonces estamos hablando de más de 100 personas ya como secuestrados políticos William Aragón fue corresponsal de la prensa en algún momento y creo que ejercía el periodismo hasta estos días pues que fue secuestrado pero en fin o en resumen lo que quiero decir es que el hecho de que la dictadura deje a Geisel a William y a cada una de las personas que fueron secuestradas la semana pasada en sus casas no significa que están libres no nos equivoquemos son secuestrados políticos por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo y esto la comunidad internacional debe decirlo claramente y debe saberlo también al menos la oficina del alto comisionado ha emitido este tuit hoy lo cual indica que están sabidos del asunto pero me parece que no están terminando de dimensionar que se trata de un nuevo número de secuestrados políticos vamos a ver lo que dice el tuit de la oficina del alto comisionado la oficina deplora la nueva ola de detenciones incluyendo periodistas y defensores de derechos humanos y recuerda que todas las personas tienen derecho a expresar sus opiniones sin temor a acoso y represalias hay que decir que son secuestrados políticos o presos políticos como quieran llamarle para mí secuestrados porque se trata de procesos en donde lo que establece la ley ha sido violentado abiertamente imagínense ustedes que lleguen en la noche a su casa y de repente fuera de horas laborables como que estás cometiendo un delito infraganti como dice la ley si a vos te agarran infraganti donde sea a medianoche en la madrugada infraganti te tienen que llevar pero no es lo que ha ocurrido fuera de horas laborables juicios express no hay derecho a la defensa ah que no hay derecho a la defensa si ahí les ponen dice un defensor de oficio un defensor de oficio que le sirve a la dictadura me estaba acordando un día de esto que en la década de los 80 a los que a los a los a los que trabajaban o simpatizaban con Somoza tenían algún cargo que se quedaron en Nicaragua que no pudieron abordar los aviones en los que estaban huyendo cuando la dictadura de Somoza estaba siendo derrocada hay otros exguardias que se quedaron y bueno pues en las celdas llegaban los famosos tribunales especiales que se que se formaron o tribunales populares antisomocistas que formaron en la dictadura de los años 80 y de pronto a uno de los reos estaban ahí le decía ¿cómo se declara? le decían los tribunales los tribunales populares antisomocistas ¿cómo se declara? y entonces cuando quería intervenir había el abogado que le ponía la misma dictadura militar sandinista en los 80 y le decía escuche bien esto este birro se declara inocente ¿cómo? este birro se declara inocente entonces después le decía dice me acuerdo que uno de los en una de las tantas entrevistas que dieron parte de los que fueron víctimas de esta situación decía ¿por qué me dijo es birro? al abogado es el término que debemos de ocupar según lo que nos han orientado desde arriba ¿cómo será eso? o sea el que te estaba defendiendo desde ya te declaraba es birro y por tanto aunque te declarabas inocente vos o te considerabas inocente la palabra es birro significa que vos sos un matón a sueldo de un régimen en este caso la dictadura de Somoza entonces el que le estaba defendiendo este birro se declara inocente a todos y es lo que está pasando ahorita esta golpista se declara inocente como cuando aquel mequetrefe que apareció defendiendo al padre Urbina decía comparezco ante este honorable poder judicial cuya inmaculada diáfana transparente manera de impartir justicia debe ser nunca cuestionada por ninguno de nosotros y por tanto a este padre que yo estoy defendiendo que lo veo cara de violador pero bueno me toca decir que es inocente y esta corte suprema de justicia y esta de ministerio público y esta defensoría que me toca impartir a mí porque me han contratado o me han seleccionado para tal cosa pues hace este papel porque le corresponde tener un abogado pero de mi parte se lo puso ya así entonces no es que es así al final todo ese palabrerío que se echan es para decir lo mismo porque no les van a cuestionar una acuasación del régimen a los a los que ellos señalan entonces cada una de estas personas es exactamente lo que estamos escuchando en los años 80 este birro dice que es inocente si señor así está la cosa y que es lo que quieren imponer o que el terror que se ha ido impuesto se vaya expandiendo y se vaya esparciendo y que nadie en Nicaragua nadie en Nicaragua se atreva ni alzar la voz ni a compartir en sus redes sociales nada ni a decir nada en sus redes sociales porque hasta que lo etiqueten es un delito si señor así es la cosa dele me gusta café con vos el saborcito de estar informado dice que le ayuden porque ha venido corriendo sofocada desesperada por llegar aquí y que los me gusta deben de compensar al menos tal esfuerzo ay mamita increíble la cámara va a decir que les regalen sus me gusta sus me gusta o nuestros me gusta porque sus me gusta nos ubican siempre dentro de los más vistos más gustados en redes sociales y plataformas digitales Antonia Urrejola que fue comisionada por la CIDH para tratar o para llevar adelante o para ser la que hubiera de ser que el tema de Nicaragua en el 2018 y después se convirtió en la directora ejecutiva de la CIDH brindó una entrevista a la voz de América en la cual interpreta qué es lo que ha pasado cuando Estados Unidos ha decidido dejar a un encargado de negocios por largo tiempo o largo periodo ante la salida anunciada ya del embajador Kevin Suleiman veamos lo que le dijo a la voz de América porque según Urrejola se trata de un mensaje claro del presidente Joe Biden al dictador del Carmen nosotros como Chile por ejemplo teníamos un embajador pero nosotros tomamos una decisión política y fue al revés no fue el gobierno de Ortega nosotros tomamos una decisión política de tener un encargado de negocio en un embajador como una manera de protesta frente al régimen manteniendo las relaciones diplomáticas entendiendo que necesitamos gente en la embajada gente capacitada gente que además puede informarnos lo que sucede pero nosotros lo hicimos como una señal política no tener un embajador en el gobierno del presidente Boric en este caso yo leí la noticia hoy día por lo que usted me está comentando había un embajador propuesto por Estados Unidos y Ortega lo rechazó y es una señal política al contrario una señal política de Ortega de bajar el nivel de las relaciones diplomáticas este es un juego diplomático que siempre va cambiando y yo creo que hay que estar atento todavía yo no me imagino más allá de los discursos públicos que puede hacer Ortega y Murillo respecto a Estados Unidos no me imagino que ellos terminen de cortar definitivamente con Estados Unidos están demasiado cerca y Estados Unidos guste o no guste tiene demasiado poder en la zona no me imagino cortando definitivamente más allá de los discursos políticos hacia afuera es lo que decía Antonio Orrejola sobre la decisión de la administración del presidente Biden de dejar a un encargado de negocios un mensaje político claro igual la dictadura ha mandado sus mensajes y esta relación con Estados Unidos está en su punto más bajo con el más frío por decirlo de alguna manera bien vamos a seguir hablando de periodistas no de Giselle Zamora que ya hablamos al inicio sino una noticia positiva fue ver a Miguel Mendoza cronista deportivo recibiendo con con rosas y globos a su esposa Margin Pozo y a su hijita y a su hija Alejandrita veamos el video veamos la fotografía de este momento muy emotivo porque se trata de un reencuentro familiar que la mayoría de los secuestrados políticos desea atender no todos pueden por diversas circunstancias verdad pero definitivamente que cuando vemos esto pues nos da nos da mucha ternura saber que es posible reencontrarse con la familia veamos las imágenes de este momento emotivo en el cual Miguel Mendoza se reencuentra con su hijita Alejandra que tanto tiempo pidió por él también ustedes se acuerdan de todos los escritos de ella y también de su esposa Margin Pozo aquí están el selfie dice el selfie que he estado esperando después de 684 días al fin las abrazo en libertad está este momento como les digo muy emotivo y Miguel pues lógicamente agradeció a las personas que siempre estuvieron orando por que este momento fuese posible dice agradecido sobre todo a Dios que no me abandonó a las personas buenas que han estado cerca apoyando a mi familia y al gobierno de Estados Unidos que debemos la liberación de los 222 y que con el parol humanitario me ha permitido reunirme con Margin y Alejandra tras 684 difíciles días este es el video este es el momento en el cual Mendoza se encuentra con sus hijas agradezco a todas aquellas personas que oraron por mi familia y que se conmovieron con el sufrimiento de Margin y Alejandra Dios es bueno después de 684 días las puedo abrazar en libertad bendito sea Dios que pudieron reunirse nuevamente me pregunta Luis Acayo como estuvo el vuelo de regreso estuvo bien gracias a Dios con un poco de frío en la salida pero bien y la matraca nos manda un super chat que dice saludos Luis te vi ayer en la iglesia pero no pude saludarte porque ya ves la cantidad de gente presente por favor revisa tu messenger claro que si vamos a revisarlo gracias a la matraca que nos manda ese super chat gracias a cada uno de ustedes por el cariño también expresado ayer se nos acercan siempre nos saludan con mucho cariño y nosotros simplemente decimos gracias porque hacemos lo que nos corresponde desde acá luchando por la libertad de nuestro país con las uñas hay gente que se molesta porque andamos en estas actividades yo no soy mucho de ir a un lado para otro pero creo que esta actividad merecía el esfuerzo de ir y a los que se molestan les mando saludos simplemente porque nosotros no andamos ni de vagos ni andamos de aprovechados andamos cubriendo actividades y es lo que nos corresponde hacer como periodistas simplemente bien recuerde que Just Roots Color Bar Just Roots Color Bar está esperando allá en la ciudad de Belén Texas que usted se realice el retoque y refrescamiento del color de su cabello en la 6809 Chimmy Rock recuerde que antes de llegar a Just Roots Color Bar es importante que marque el 281-888-5184 y ahí hacer su cita y le aseguro que una vez que salga del salón va a decir nunca había visto mi cabello tan esplendoroso tan hermoso como lo veo hoy así que no se va a arrepentir vaya a Just Roots Color Bar y su cabello lucirá siempre siempre nítido ayer la misa va a poner el video aquí está el momento entonces emotivo el video en el cual Miguel está con globos Miguel Mendoza está con globos y con flores esperando a Margin su esposa y a su hija Alejandrita para que no se vea que bebé Cáquese todo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Nada más cosas que pasan y es parte del estar ahí y que el internet sea generoso o sea intrépido en este caso o sea malvado y en este caso pues hubo algunas complicaciones pero al final transmitimos la misa en el Facebook de Monseñor Silvio José Báez. Antes de la misa allá en la iglesia Santa María del Lago en Chicago, Illinois, este era parte del ambiente que se vivía en las afueras de la iglesia muchos nicaragüenses y yo me quedé sorprendido realmente de lo que miraba porque las dos organizaciones que llevaron adelante este encuentro fueron Nicaragüenses en el Exilio y la Asociación de Nicaragüenses en Indiana. Que se pusieron pilas para que una buena cantidad de nicaragüenses. Estados vecinos que llegaron hasta Chicago, Illinois, mire llegó gente de Minnesota, llegó gente de Wisconsin, llegó gente de Iowa, de Michigan, de Ohio, de Kentucky y de Missouri. O sea, esos estados vecinos a Chicago, Illinois se hicieron presentes en esta actividad. También de la diáspora llegaron desde los estados de la Florida, llegamos en este caso porque nosotros estamos acá, llegó gente de Texas, llegó gente de Maryland, llegó gente de Washington DC, de Virginia, de Carolina del Norte, de Georgia, de Nueva York y de California. Es decir, la cantidad de nicaragüenses era impresionante y ¿saben qué? Muchísima gente de el norte del país. O sea, la gente de Matagalpa, de Río Blanco, de Mulucucú, ahí está Medardo, ahí estaba, andaban excarcelados políticos, estaba Medardo, Juan Sebastián Chamorro, estaba Félix Maradiaga, andaba también Irlanda Jerez. En esta actividad en esta actividad en donde los nicaragüenses se dieron cita y creo que fue un éxito la convocatoria porque cuando uno llega a un evento como este y se encuentra con la gente de Minnesota, de Wisconsin, de Iowa, de Michigan, de Kentucky, de Missouri, de Ohio y las caravanas que llegaron también con banderas y con mucha alegría, con música, con canciones, con consignas, con cantos, con vivas a Nicaragua Libre y sentí uno que fuera de nuestro país, ahí está la gente organizada, ahí está la gente unida y mire muchísima, muchísima coordinación, muchísima armonía. Ahí no era que yo soy feo y vos sos guapo, ahí no era de que vos sos el que tiene gente y yo no, por el contrario. Ahí había un espíritu de unidad antes de la misa y después de la misa también. Así que yo felicito a la gente, a Damián, a Rudy, a Elvita, que se pusieron las pilas y que demostraron ese poder de convocatoria y que lograron que este evento tuviese resonancia, que resonara, que la gente estuviera pendiente de lo que iba a ocurrir ahí. De verdad que me siento muy orgulloso de haber estado por ahí y quiero saludar también al padre Manuel Orantes. El padre Manuel Orantes es el párroco, Manuel Orantes es el párroco de la Iglesia Santa María del Lago en Chicago, Illinois. La manera en la que nos acogió a nosotros, nos saludó y nos contó parte de la historia de cómo él llegó ahí, es mexicano. Y cómo ha venido con los venezolanos, con los nicaragüenses, con gente de otras nacionalidades que está en Chicago, cómo ha venido construyendo una feligresía muy bonita alrededor de esta iglesia. Y nosotros lo felicitamos, sobre todo por el cariño que nos profesó ayer a los nicaragüenses, la admiración también al San Monseñor Silvio José Báez, que llegó hasta allá a celebrar esta misa en conmemoración del quinto aniversario de la rebelión de abril. Y debo decirlo, llegó a celebrar la misa. No participó en absolutamente nada más, solamente estuvo en la misa. El padre Manuel Dorantes, Manuel Dorantes, párroco de la Iglesia Santa María del Lago. Escuchemos las palabras cuando inicia la Eucaristía, cuando el padre Dorantes habla de lo que ha sido esa iglesia y cómo se conmueve al hablar que en la historia de esa iglesia hay incluso un sacerdote que pereció cuando fue alcanzado por dictaduras y en este caso la de Corea del Norte. Y en este momento se conmueve el padre Dorantes, Manuel Dorantes, y da gracias por la vida de Monseñor Báez, porque está vivo, dice. Monseñor Báez está aquí, está vivo y está muy vivo. Escuchemos. El padre Manuel Dorantes, párroco de esta comunidad, y me complace mucho el abrir las puertas de este espacio tan hermoso y sagrado que desde 1901 se ha reunido gente de todas razas, lenguas, colores, y especialmente recuerdo en este día aquel sacerdote irlandés que sirvió aquí como vicario, el Monseñor Patrick Grannon, quien en los años 20 fue enviado desde esta parroquia a Corea, y en Corea la Santa Sede lo nombró prelado y por represión del gobierno en Corea lo asesinaron. Me da mucho gusto el poder saber que Monseñor Báez está vivo y muy vivo. Ustedes escuchan al padre Dorantes emocionado con la voz quebrada, dándole gracias a Dios porque nuestro obispo auxiliar está vivo. pudo haber tenido la misma suerte del sacerdote al que hace referencia, que fue asesinado por Corea del Norte. Y entonces uno se conmueve cuando ve el cariño que un hombre que nunca... A ver, este hombre, que es el párroco de la iglesia Santa María del Lago, no había tenido ningún contacto con Monseñor Báez antes, ninguno. Bueno, se conocieron en este fin de semana y ustedes ven como hay un cariño y un reconocimiento entrañable al obispo auxiliar del arquidiócesis de Managua. En la imagen ustedes miraban también al padre Erick Díaz. Él está allá en la iglesia Santa María del Lago. Es vicario, escuchen bien, es vicario la iglesia. Un sacerdote nicaragüense que huyó de la persecución de la dictadura que pretendía, y más adelante van a escuchar la entrevista que nos dio, también secuestrarlo y callarlo. El padre Dorantes lo invita a que hable con quienes estábamos presentes ahí en la misa. Y emocionado por la presencia del obispo auxiliar de Managua, agradece que haya aceptado la invitación de participar en la Eucaristía. Y su voz se quiebra también cuando se refiere a su pastor, Monseñor Orlando José Álvarez, secuestrado por el tándem siniestro Ortega y Murillo. Caminar como hermanos, sean bienvenidos. Es una enorme alegría y sé que también sus corazones están palpitando de alegría. Así que estoy feliz, feliz de que Monseñor Silvio haya aceptado la invitación en nombre de la Iglesia y que también la Iglesia local católica de Chicago le haya abierto las puertas para vivir este gran día histórico como hermano para seguir orando y pidiendo por nuestra patria, pero sobre todo por Monseñor Orlando, que nos duele en el corazón de verdad. Ponerlo en el altar del Señor para que Dios haga la obra y más pronto que tarde, esté con nosotros. Amén. Ustedes vieron conmovido también al Padre Erick Díaz, que es nuestro invitado en la entrevista más adelante. Quédese ahí y escúchela porque lo que nos cuenta es realmente hermoso en medio de su dolor y en medio de su exilio y en medio de la situación que le ha tocado vivir en lo lejos de su familia y lejos también de su pastor, que está secuestrado por la dictadura. Decía que Monseñor Silvio José Váez llegó hasta la Iglesia, Santa María del Lago para conmemorar el quinto aniversario de la rebelión de abril. Dijo el Obispo Auxiliar de Managua que no todo ha sido negativo en estos últimos cinco años. Veamos y escuchemos por qué. En estos cinco últimos años duros y dolorosos que hemos vivido los nicaragüenses, no todo ha sido negativo. El Dios de la vida, el Dios del amor y de la justicia ha manifestado su presencia entre nosotros. En estos años nos hemos vuelto más cercanos y solidarios unos con otros. El dolor nos ha hecho madurar como sociedad. Nos hemos vuelto más conscientes de nuestra responsabilidad por realizar un cambio social pacífico y construir una sociedad más justa. aún en medio de la opresión y la crueldad a que sigue sometido nuestro pueblo, éste ha demostrado su grandeza y su dignidad, su espíritu indomable y su vocación de libertad y de justicia. Los tiranos no han podido someter a nuestro pueblo, un pueblo recio, noble, valiente y creyente, que sigue resistiendo, soñando y luchando. No han podido los tiranos rendir al pueblo de Nicaragua que resiste silenciosamente y que le quita la paz al vetusto y a la patibularia las 24 horas del día, los 365 días del año. No están tranquilos, no pueden estar ni van a poder estar tranquilos. Mientras el pueblo sigue en resistencia, no van a poder estar tranquilos. Monseñor Baez aprovechó en este momento también para exigir la liberación inmediata del obispo de Matagalpa, su hermano Monseñor Orlando Álvarez y cree que esto, por muy difícil que se vea la situación, cree que esto va a darse pronto. Y esto, lógicamente, producto de la oración y de la presión que está sintiendo la dictadura por el clamor de los nicaragüenses y del mundo para que el obispo sea liberado. Son también un signo de Dios en nuestra historia las innumerables víctimas de la represión, los presos políticos, los exiliados, los perseguidos. Entre esta larga historia de víctimas no podemos no recordar a nuestro amado hermano Monseñor Orlando José Álvarez, obispo de Matagalpa, testigo del Evangelio y profeta de Dios, injustamente ultrajado y encarcelado por quien hoy elevamos nuestra oración al Señor y exigimos su liberación inmediata aun cuando estamos seguros de que esto ocurrirá muy pronto. Esta larga lista de nombres, de rostros y de historias representan la semilla de un futuro diferente y más humano que el Señor ya comenzó a sembrar a través nuestro y que quiere para nuestro país. Ojalá y que eso se dé pronto. Yo, al igual que todos nosotros, tenemos en nuestra oración la liberación de Monseñor Álvarez, que vive una situación deplorable, inhumana, en una celda de los calabozos de la dictadura, como lo ha descrito Tiffany Roberts en su tweet, una cosa que es impensable, es impensable, es inimaginable lo que describe Tiffany y eso nos duele lo más profundo en nuestro corazón. También, Monseñor Silvio José Báez alzó la voz por la iglesia calumniada, perseguida y ultrajada por la dictadura. Estos últimos cinco años ha sido parte de la tónica del régimen de no dejar en paz a quienes se han puesto del lado de la población que ha sido avasallada en sus derechos y aplastada en sus libertades. Pero, dice Monseñor Báez, como refería el evangelio de ayer, la iglesia conserva las palabras de Jesús en su corazón, en su mente siempre. Tesoro de palabras. No se turbe vuestro corazón. Confíen en Dios y también confíen en mí. La historia de Nicaragua en estos últimos cinco años tampoco se comprende sin la presencia y la misión de la iglesia, que sigue siendo calumniada, perseguida y ultrajada solamente por ser fiel a la misión que ha recibido de Jesús, por ser testigo de la verdad de Dios y denunciar la mentira y la injusticia y defender a las víctimas y la dignidad de las personas. La iglesia conserva como un tesoro en su corazón las palabras de Jesús que hemos escuchado hoy. No se turbe su corazón. No pierdan la calma. Confíen en Dios y confíen también en mí. La iglesia no se cansará de vivir animada por estas palabras y de anunciarlas y compartirlas a todos para dar fortaleza y mantener viva la esperanza. A la vez aprovechó Monseñor Báez para hacer un llamado a no seguir, escuchen bien esto, a no seguir en una confrontación inútil entre quienes anhelan la libertad. Afirma el Obispo Auxiliar de Managua que hay un camino a seguir y nos dice cuál es. En un momento de tanta polarización en nuestra sociedad, en medio de tantas confrontaciones inútiles entre los mismos que sueñan con un ideal de libertad, es consolador saber que hay un camino, un camino que nos puede acercar unos a otros y nos puede encaminar a la verdad y a la vida. Es Jesús. Él es el camino más acertado para vivir, la verdad más confiable para orientarse, el secreto más esperanzador de la vida. De poco sirve que nos tildemos de conservadores o progresistas, de rojos o verdes, de ser de derecha o de izquierda. Si queremos construir una sociedad nueva, es otra la opción que debemos hacer. Si queremos construir una sociedad nueva, debemos plantearnos la propia vida y la relación con los demás en otros términos, desde Jesús o desde otros caminos que no nos llevarán a ninguna parte. Contundente el mensaje porque no se trata entonces liberal, progresista, de derecha o de izquierda. No, no es eso, si es que no es el punto. El punto es, lo dice Monseñor Paez, lograr desde un mejor entendimiento entre todos los que queremos un cambio, alcanzar la concordia para que ese cambio sea una realidad. Aquí no se trata de nuevo, aquí la redundancia a veces es molesta, pero hay que hacerla. No es una lucha entre derechas o izquierda, no es entre progresistas y liberales, no es entre conservadores o republicanos. Es una lucha entre dictadura y libertad, entre este par de criminales que nos han quitado todo, que nos han robado todo, y cuando digo nos han robado todo es porque el país que tienen sometido nos lo han robado a todos y no solamente a los que salimos producto de la persecución. sino a quienes están dentro y no pueden ser libres. Es la lucha contra ellos, no entre nosotros. Pensemos como pensemos. Tenemos que entenderlo de una vez. Hay quienes están de una manera absolutamente incomprensible en una confrontación buscando no que haya puntos de encuentro sino que haya división siempre. Y es por eso que el mensaje es clarísimo del obispo auxiliar de Managua quien no quiere entenderlo porque no lo entienda pero eso es el llamado a la concordia a los puntos que lo unen y a no perder de vista que el objetivo son estos dos criminales Daniel Ortega y Rosario Murillo ellos dos son el objetivo una vez que los saquemos del poder porque vamos a sacarlos del poder entonces veámonos a los ojos uno por uno todos y aclaremos lo que tenemos pendiente de antes pero en este momento es Ortega y Murillo el objetivo ojalá lo pudiéramos comprender y en una intervención más de la Eucaristía de la homilía de Monseñor Báez siguiendo esa lógica de este mensaje tan lindo tan contundente tan claro dijo que si queremos construir esa sociedad nueva hay que elegir en pensar o hay que elegir en entre una sociedad que se mantiene tal cual como está ahora o esa sociedad que podemos ir uno a uno abonando construyendo ladrillo a ladrillo yo pongo el cemento vos ponés la arena vos ponés el agua como esa actividad de ayer ustedes nosotros que estuvimos ahí el sábado en la previa vimos el trabajo que estaba haciendo cada uno de los que estaban ahí uno dice Dios mío si nos pusiéramos así de acuerdo para sacar a la dictadura en Nicaragua y fuera de Nicaragua todos en un mismo sentido que bonito uno cocinando el otro el otro inflando chimbombas el otro llevando manteles el otro arreglando la silla el otro con el sonido eso es eso es y lo mejor dice Monseñor Báez en esta intervención es que en la diversidad está casualmente la riqueza en esos puntos varios está la riqueza pero todos esos puntos varios deben abonar a tener como dirección una sola una sola meta escuchemos Jesús es el camino vivamos como él vivió y amemos lo que él amó por eso si queremos construir una sociedad nueva que anticipe la casa del padre debemos elegir ser cercanos y amables o ser distantes y arrogantes pensar solo en mis intereses o comprometerme en construir una sociedad mejor para todos saber escuchar acoger y creer en la riqueza de la diversidad o excluir condenar y querer imponer una uniformidad estéril imaginar a Dios como una idea inventada por la religión o una proyección de la mente humana o abrirme a la posibilidad de experimentar su presencia buena y compasiva para dejarme transformar con su amor si elegimos a Jesús como camino aprenderemos a ser tolerantes sin renunciar a la justicia aprenderemos a ser capaces de unirnos sin sacrificar la diversidad podremos promover la inclusión sin aceptar jamás la impunidad la casa del padre con muchas habitaciones la que Jesús nos tiene preparada al final de la vida hay que irla habitando ya por eso queridos hermanos y hermanas nicaragüenses soñemos con una patria nueva en la que no haya opresores y oprimidos en donde se respete la dignidad y los derechos de todos en donde seamos capaces de renunciar a intereses particulares para compartir nuestros bienes e intereses en paz y justicia y en donde disentir del poder no sea un delito no se turbe su corazón no pierdan la calma confíen en Dios y confíen también en mí amén impresionante es un mensaje tan claro lo que pasa es que pues el que no quiera comprenderlo pues tiene derecho a no hacerlo pues pero está clarísimo fíjese usted aquí tomando apuntes dice si queremos construir una sociedad nueva que anticipe la casa del padre debemos elegir ser cercanos y amables o ser distantes y arrogantes pensar solo en mis intereses o comprometerme en construir una sociedad mejor para todos saber escuchar acoger y creer en la riqueza de la diversidad o excluir condenar y querer imponer una uniformidad estéril imaginar a Dios como una idea inventada por la religión o una proyección de la mente humana o abrirme a la posibilidad de experimentar su presencia buena y compasiva para dejarme transformar por su amor la uniformidad estéril si no quieren comprenderlo lo respeto pero está claro una de las homilías más lindas que he escuchado Monseñor yo quisiera ponerla toda y por eso le digo a veces que me me la complica porque estarle quitando letras a un mensaje tan lindo como el que emitió ayer pues me cuesta un poco me cuesta pero aquí les acabo de poner ese mensaje tan bonito tan hermoso en el quinto aniversario de la rebelión de abril celebrado o conmemorado ayer allá en en la iglesia Santa María del Lago en Chicago Illinois veamos el ambiente cuando concluye la la misa y el algarabí la alegría y la alegría de los nicaragüenses que estaban en la iglesia ¡Aplausos! 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 Ver tantas camisas azules y blancos banderas azules y blancos banderas de la iglesia carteles fotografías descarcelados políticos un momento muy pero muy particular en esta en esta etapa en la salida un señor va va saludando a la gente va saliendo ¿verdad? y se tarda más de lo común porque va banca por banca ustedes lo ven banca por banca saludando a quienes estaban presentes ahí cantidad de nicaragüenses que como les digo gracias a estas dos organizaciones los nicaragüenses en el exilio y a la asociación de nicaragüenses en Indiana llegaron compatriotas que están en Minnesota que están en Wisconsin en Iowa en Michigan en Ohio en Kentucky en Missouri y también desde otros estados me gustó muchísimo esta que aprovechen inmediatamente para hacerse el selfie no es que voy a esperar para nada no 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 aquí mismo me la hago aquí viene Monseñor como les digo y también gente de la diáspora de la Florida de Texas de Maryland aquí está la fotografía del selfie este amigo se puso las pilas aquí mismo voy de viaje gente de Virginia de Carolina del Norte de Georgia de Nueva York y de California increíble la misa increíble también el orden increíble el momento que nos tocó vivir en la iglesia Santa María de Lago está sí ah no no por supuesto y a nosotros nos dio mucho gusto escuchar que la gente nos ve que la gente nos sigue como la matraca que nos dice que nos estuvo viendo pero que era la cantidad de gente y bueno también a nosotros nos saludaban nos movíamos de un lado para otro y qué momento más bonito cuánto cariño para el obispo auxiliar de la arquidiócesis de Managua ahora por aclaración porque los los aporotes son son arrechos a inventar estos jóvenes que están detrás de Monseñor trabajan en la iglesia solamente van encargados del sonido encargados de 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 la transmisión no son escoltas por si acaso se les ocurre tal estupidez hay que decirlo de esa manera ahí estábamos entre nicaragüenses estábamos entre compatriotas entre con nacionales y disfrutando de un momento muy muy especial muy particular muy particular son de mantenimiento ¿verdad? de mantenimiento de la iglesia ahí está Monseñor saludando creo al doctor José Palé es el doctor José Palé quien está tomándolo del rostro escarcelado político cuya familia no sabemos ¿verdad? qué ha pasado con ellos pero nos lo dejaron entrar a Nicaragua hace una semana nos dimos cuenta de esto pero ahí estaba el doctor José Palé como les digo imágenes muy pero muy emotivas de un domingo muy maravilloso muy maravilloso a mí me 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 conmovió muchísimo ver a tanta gente de diferentes partes de Estados Unidos que se dieron cita ahí en la iglesia además en las afueras Monseñor Báez había una fila ustedes no tienen idea de la fila que había para tomarse fotografías con él una fila enorme esa es parte de la fila se daba una vuelta por un lado por una esquina y por otra entraban al jardín y ahí estaba Monseñor Báez tomándose fotografías uno por uno con una paciencia porque el calor estaba no hacía oígame bien y nosotros fuimos bendecidos no estaba haciendo frío en Chicago y los vientos no estaban como la ciudad de los vientos de Chicago y no estaba frío fue un día maravilloso el que hizo el domingo y Monseñor ahí estuvo tomándose fotografías fueron cantidad de nicaragüenses los que esperaron que esperaron el momento para hacer fotografías a ver que a lo mejor si busca en la transmisión que hicimos en el Facebook ayer hay una parte en la que nosotros transmitimos ese instante en el que Monseñor Silvio José Báez está con la fotografía después se dio el encuentro entre nicaragüenses en el auditorio que estaba muy cerca de la iglesia y ahí hubo actos culturales hubo palabras hubo intercambios hubo declamaciones hubo orientación también sobre temas como el TPS dicho sea de paso de mañana hay que llamar al tema del TPS martes es el día clave para que todos los nicaragüenses donde estemos marquemos o llamemos o escribamos pidiendo TPS para Nicaragua hay que empujar en esa dirección no nos quedemos a la saga hay que empujar en esa dirección porque en la actividad también se hablaba de esto y ahí estaban varios de los escarcelados ahí está Medardo Mairena por ejemplo que hablaba sobre lo que le correspondió vivir verdad dos veces dos veces encarcelado Medardo verdad dirigente del movimiento campesino que estuvo ahí también dando palabras Juan Sebastián Chamorro fue el otro excarcelado que estuvo por ahí también hablando con los nicaragüenses que se dieron cita en este auditorio y que escucharon no les digo diversos planteamientos ahí está el momento en el que Juan Sebastián Chamorro sube verdad saluda a Damián a Elvita que son los que están ahí al frente de la actividad y entonces se dirigieron al público hablaron con los nicaragüenses desde la tarima abajo de la tarima y también les plantearon sus puntos de vista y escucharon los puntos de vista de los nicaragüenses que estaban ahí aquí está Félix Mara Diaga como les digo fue parte de lo que ocurrió en esta actividad que fue muy muy bien organizada yo felicito de nuevo a Rudy Siles a Elvita y a Damián que se pusieron las pilas junto a una gran cantidad de con nacionales que aquí está Rudy con el padre Eric Díaz que van a ver la entrevista que nos brindó allá en Chicago Illinois en la iglesia de Santa María de Lago en donde es vicario el padre Eric Díaz bueno bendiciones y hablando de Monseñor Silvio José Báez también se suspendió la ordenación sacerdotal del padre Raúl acá está el comunicado del obispo de Tallahassee haciendo referencia a esta a esta decisión veamos esto fue emitido ayer y dice lo siguiente debido a la solemnidad del ministerial del sacerdocio es absolutamente debido a la solemnidad del ministerial del sacerdotio del sacerdocio es absolutamente vital asegurarse que esté todo en orden antes de proceder a una ordenación esta situación en esta situación obtener la documentación y permiso adecuado ha sido un desafío y no estoy completamente seguro de tener la capacidad para autorizar esta ordenación en lugar de celebrar una ordenación y luego descubrir que faltaban ciertos elementos haciéndola así inválida he decidido que no podemos ordenar al diácono Raúl al sacerdocio en este momento lamento profundamente la confusión y la decepción que esto ha causado oren por el diácono Raúl mientras continúa su ministerio con nosotros en la diócesis de Pensacola Talajasi esto fue lo que dijo el obispo aquí está lo que compartió Monseñor Silvio José Báez que es lo que iba que es quien iba a ordenar al padre Raúl el próximo los próximos días dice sobre el aplazamiento de la ordenación del sacerdote sacerdotal perdón del diácono exiliado Raúl Vega de la diócesis de Matagalpa actualmente acogido en la iglesia de Pensacola Talajasi en un acto en un acto de preocupación pastoral mi hermano Monseñor William Wock obispo de la diócesis de Pensacola Talajasi me ha informado de la decisión de posponer la ordenación del diácono exiliado Raúl Vega al sacerdocio originalmente programada para el próximo viernes si bien esta noticia puede causar cierta confusión apoyo su decisión de todo corazón y agradezco su cercanía conmigo su acogida al diácono Raúl su firme solidaridad con la iglesia de Nicaragua en Nicaragua esperamos en el señor el día de la ordenación del diácono Raúl cuyo testimonio me inspira y esto es lo que compartió Monseñor Silvio José A esta hora en la que lo compartió el obispo auxiliar de Managua no se conocían las razones que están escritas en el documento que le presentamos previamente todo va a indicar que hay documentos que todavía hace falta revisar y eso ha obligado al obispo Wock a suspender suspender escuche bien no es que ya no se va a hacer suspender la ordenación del padre Raúl Vega en este momento está suspendida se va a realizar más adelante cuando se termine de verificar la información y todos los documentos que son necesarios porque si no como dice el mismo obispo de Pensacola Talajasi sería inválida para qué hacer la ordenación teniendo alguna duda sobre o documentos que están todavía pendientes de revisarse puntualmente y después decir nombre fíjate que había un problema con este documento y la ordenación es inválida mejor esperarse y tener más adelante con toda la seguridad y con toda la certeza que lo que se está haciendo está de conformidad con lo que establece el derecho canónico y toda la parte procedimental de esto ¿qué dice Doña Díquel? a ver háblenme fuerte que no la escucho porque recuerden me dice Doña Díquel que se va a ordenar en otro país y hay que tener sumo cuidado y más documentos revisados para que no haya ningún problema en ese sentido eso es más o menos lo que ha ocurrido es una lástima porque realmente estábamos entusiasmados con esto que es un gesto o una acción para llamarlo de manera correcta muy hermosa un obispo en el exilio perseguido por la dictadura ordenando a un excarcelado político de la misma dictadura sacerdote en una en una diócesis acá en los Estados Unidos en este caso en Pensacola de la Tallahassee me dice Doña Díquel que para qué hay gente que puede pensar que entonces para qué anunciaron antes el tema de la ordenación si no estaba todo completo seguramente en los últimos días ha aparecido algún tipo de información que ha impedido de momento y eso lo dice póngame por favor de nuevo el comunicado del obispo para que la gente vea y no se preste más confusión ya no creo que haya porque está clarísimo que dice que una ordenación requiere pues tener una documentación y permisos adecuados y ha sido un desafío y no estoy dice completamente seguro de tener la capacidad para autorizar esta ordenación o sea hay que revisar bien en lugar de celebrar una ordenación y luego descubrir que faltaban ciertos elementos no se sabe si son documentos pero hay asuntos pendientes y entonces no hay que prestarse a invalidarla más bien después porque el paso sería más doloroso de invalidarla mejor la suspendemos y más adelante con todo el documento y con todo lo que se debe llevar adelante en este punto se realice la ordenación de el diácono Raúl Vega eso es lo que ha pasado bien ah bueno aquí está doña Díquel que encontró el momento en el cual el obispo auxiliar de Managua está recibiendo a cada uno de los nicaragüenses allá en Santa María del lago miren la fila ahí está la fila esperando uno por uno uno por uno los nicaragüenses para hacerse fotografías son imágenes muy pero muy hermosas porque esperaron cantidad de gente esperó y Monseñor Baez también los esperó a ellos los dos esperaron en un sol bueno Monseñor está un poquito en la sombra ahí pero los nicas que estaban en la fila esperaron y esperaron y además no solamente la gente André Fabián y André Fabián ahí acompañándome en la transmisión usted viera cómo andaba ahí André de alegre entusiasmado emocionado de ver a tanto nicaragüense también con su bandera y que lo saludaban también y lo reconocían vos sos el que sale en café con vos en el anuncio y él contentísimo es la fila la fila vámonos dice Kervin Mendoza Luis cuál es el número que hay que llamar o cómo participar con el TPS Doña Adí que lo va a poner cuando terminen mis comentarios te lo prometo Kervin gracias por tu super chat bendiciones a vos y a tu familia ha habido escúcheme bien ha habido una barrida efectivamente en el poder judicial y eso con fuentes del estado que nos han dicho que efectivamente hacía por lo menos por lo menos 15 personas por lo menos 15 personas ninguna de ellas ninguna de ellas hasta ahora de cargos altos son intermedios y saben por qué los están o por qué los han corrido porque algunos de ellos salieron del país y volvieron sin permiso entonces los están ahora facturando facturando y facturando Marvin Aguilar anda con un machete en la mano cortando cabeza por todos lados en el poder judicial lo sabemos de fuentes de ese poder del estado que nos dan confirmación de que así es secretarias todavía falta ver todavía falta ver en la parte administrativa cuantos más pero los acuerdos están llegando decisión pam 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 va de viaje va de viaje va de viaje va a rir en el poder judicial algunos de ellos algunos porque salieron del país y volvieron sin permiso recuérdense que la dictadura no permite que salgan así que alegre va de viaje todos están presos no se dan cuenta si todos están pero no se dan cuenta de que están presos o no quieren aceptar que están presos pero están presos así que vamos a estar le dando seguimiento Álvaro Ramos está presa el señor ella está presa lo sabe lo que pasa es que no puede denunciarlo porque si lo denuncia es es terrible lo que le va a pasar pero ella es la primera presa del poder judicial de Daniel Ortega y Rosario Murillo y Marvin Aguilar anda haciendo pero barbaridades al interno de la de esa corte de esa indecente corte de la dictadura bien antes de finalizar no quiero dejar de mencionar lo desafortunado y esto yo sé que le va a caer como un balde de agua fría a los que siguen a Nayib Bukele pero tengo que decirlo lo desafortunado que han sido estas palabras que dijo en días recientes lo único que demuestra la CIDH es de qué lado están ellos si están del lado de la gente honrada o están del lado de los delincuentes y lo grave no es en El Salvador porque nosotros vamos a hacer lo mejor para los salvadoreños diga lo que diga la CIDH lo importante es el mensaje para los demás países de Latinoamérica ustedes van a ver en los próximos días si esta organización está del lado de ustedes o de los criminales si esta organización se pone del lado de los criminales en El Salvador no duden que están del lado de los criminales en sus países también y lo que va a pasar entonces es que los gobiernos de sus países van a tener miedo de combatir la delincuencia para no ganarse sanciones de la CIDH y si algún gobierno osa desafiar a los protectores de los delincuentes y defender a la gente honrada entonces lo van a sancionar también desafortunado porque la CIDH no está del lado de los delincuentes si Daniel Ortega agarra este discurso de Nayib Bukele entonces va a decir ves que tengo razón la CIDH la OEA y todos están de parte de los delincuentes desafortunados realmente lo que hace el presidente de El Salvador creo que no se puede no se puede por mucho que te por mucho que te genere molestia el trabajo de un organismo que cuestiona tu función en el poder no puedes demeritarlo y ponerlo a ese nivel porque entonces delincuentes de verdad del tamaño de Daniel Ortega y de Rosario Murillo dicen no solo lo digo yo y te ponen el video después vean lo que dice el presidente de El Salvador es desafortunado realmente lo que ha hecho Bukele con esto desafortunado bueno es que es que es que el mismo discurso de Bukele descalifica la CIDH la descalifica porque como le dicen señor mire usted tiene un marco jurídico y tiene que respetarlo usted ha firmado documentos internacionales sobre derechos humanos y no entremos no voy a entrar en el detalle porque si nos ponemos a discutir si en el detalle si las pandillas son buenas o son malas yo jamás voy a decir que son buenas que hay que combatirlas hay que combatirlas por supuesto que sí pero hay que respetar lo que dice la ley también y hay que respetar lo que dicen las convenciones de derechos humanos que vos mismo has firmado como estado pero no es ese el punto es desafortunado que este video y que estas palabras les sirvan a criminales como Maduro a criminales como Díaz Canel que mandó a garrotear a los cubanos este fin de semana también porque estaban reclamando por comida y por condiciones terribles en una zona de Cuba frente a Guantánamo le escritó en internet para que no se divulgaran las imágenes de la represión que estaba de la protesta y de la garroteada que les pegaron a los cubanos o sea a Díaz Canela Maduro a Ortega este video les cae como anillo al dedo te das cuenta que son defensores de criminales entonces los que estamos luchando hace 5 años en Nicaragua porque hay un cambio para los que hemos visto la CIDH como un trabajo de una enorme valía para nosotros ah no y a esto le sirve a Ortega para decir la CIDH defiende a delincuentes y los que estuvieron en las protestas son delincuentes y los que estuvieron en los tranques son delincuentes aquí no lo digo yo nada más lo dice también el presidente de El Salvador desafortunado ahí me quedo con esa palabra desafortunado el planteamiento que hizo el presidente de El Salvador y allá en Colombia Gustavo Petro se ha metido o mejor dicho no se ha metido se ha desenmascarado completamente como un dictador que camina a un ritmo acelerado al pretender que todos los poderes del Estado en El Salvador en Colombia perdón le obedezcan a él por ahí comienzan por ahí comienzan los dictadores vean el clavo que hay entre el fiscal de Colombia y Gustavo Petro choque de poderes en Colombia los protagonistas Gustavo Petro el primer presidente de izquierdas del país y Francisco Barbosa fiscal general de la nación elegido en la administración del expresidente Iván Duque Petro pidió explicaciones esta semana al ministerio público por supuestamente haber archivado investigaciones sobre masacres cometidas por el Clan del Golfo una poderosa banda criminal del país desde su gira en Europa Petro dijo ser el jefe del fiscal y posteriormente reafirmó esas declaraciones el jefe del ministerio público acusó al mandatario de estar cambiándose el traje de demócrata por el dictador Barbosa dio a conocer que recurrirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que su familia saldrá del país por razones de seguridad es una advertencia que le hace al fiscal general de Colombia de que si no obedezco seguramente tendré consecuencias la guerra verbal desató todo tipo de reacciones políticas y un debate sobre las potestades del presidente aclaradas por expertos La Corte Suprema acusó al presidente de generar inestabilidad institucional y malinterpretar la constitución no es el primer choque entre Petro y Barbosa sus discrepancias han girado sobre todo en torno a la política de paz total que defiende Petro y a la que Barbosa le ha presentado reparos por las peticiones para levantar órdenes de captura contra jefes de organizaciones narcotraficantes increíble choque quieren escuchar claramente como Petro cree que el fiscal le dio obediencia en un 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 ignorante no es Petro eso es un irrespeto no es ignorancia es irrespeto a lo que dice la constitución de Colombia escuchen presidente la declaración del fiscal que estaba poniendo una lápida a los funcionarios judiciales el fiscal olvida una cosa que la constitución le ordena yo soy el jefe del estado presidente por tanto el jefe de él yo soy el rey por tanto él me debe obediencia de obediencia a mí no es así no es así y así comienzan y así comienzan y así van y así van y así van terrible en Chile le salió mala cosa a Boris ayer hubo una elección para que 50 personas y más 52 sean los que redacten el texto de la constitución de Chile y la derecha le sacó provecho al máximo y esa constitución la de Chile va a ser plebiscitada es decir va a ser votada por el pueblo en diciembre pero la van a escribir los que han defendido la constitución de Pinochet y entonces Boris ha pedido templanza raciocinio mucha mesura porque se le ha salido de las manos con esa votación en la que la derecha ha quedado incluso con el poder de reformar aquí y allá y la izquierda a la que pertenece Boris ha quedado sin poder de veto incluso con la votación ay mamita sí que le fue bastante pero bastante mal al presidente de Chile antes de ir a la pausa y venir con el padre Eric Díaz la familia multiservice de North Miami ahí encuentra usted múltiples respuestas para sus problemas tiene asuntos relacionados con notario público ahí encuentra los servicios especializados temas relacionados con venta compra alquiler de viviendas también en la familia multiservice reparación de crédito temas de migración relacionados con el parol humanitario envío de puerta a puerta desde Estados Unidos hasta Nicaragua temas de seguros de casa vivienda seguros médicos ahí también los encuentra la familia multiservice y los taxes en la temporada de taxes usted encuentra también allá en la familia multiservice su mejor amigo su mejor aliado ahí en la familia multiservice marque los teléfonos que tiene en pantalla desde cualquier lugar que esté en Estados Unidos y siéntase acompañado por los mejores la familia multiservice de North Miami a usa comercial y regresamos con la entrevista al padre Eric Díaz párroco de la iglesia San José Obrero del Tumal Adalia exiliado por la persecución de la dictadura es una hermosa entrevista que usted no se puede perder nicaragüense nicaragüense el destierro o exilio no es renunciar a los derechos humanos y su reclamo no tiene fronteras es un derecho universal tenés derecho a la vida a la educación a la libertad de religión a la libertad de conciencia libertad de pensamiento libertad de opinión y expresión nicaragüense cada país tiene sus normas y leyes y mientras las respetes sin importar tu condición migratoria y por el simple hecho de ser persona gozas de derechos humanos que nadie debe ignorar hola amigo ¿quieres estar informado? suscríbete al canal de Café con Voz Nicaragua y toca la campanita denle like a todos sus programas y recuerden que no hay mañana sin café las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos cada día es diferente si puedo escuchar tu voz pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos un buen café es café con vos es café con vos es café con vos un buen café ahí no un un el